hoy os voy a enseñar a hacer un portamóviles de forma de zapato que es super chulo y queda muy original los materiales que vamos a utilizar son goma eva del color que queramos y silicona para pegar empezamos pues yo me voy a dirigir de la plantilla que hice para los zapatos joyeros para estos que se quedaron super chulos que tenéis el tutorial en mi canal para hacer la plantilla del zapato es super fácil lo que vamos a hacer es dibujar el lateral de un zapato y lo vamos a recortar y una vez que esté recortado lo vamos a poner justo enfrente donde le sigue el zapato y lo vamos a calcar y así nos va a quedar el zapato perfectamente igual los dos lados así obtendremos la plantilla del zapato que como veis es super fácil y quedan muy chulos y para hacerla esta en goma eva lo que vamos a hacer nos guiamos pero como veis que esto es más estrecho y esta es más gordita entonces lo que vamos a hacer que lo del medio sea un poquito más largo y para hacerla del centro vamos a coger la medida que nosotros queramos la que tenga vuestro móvil yo la he cogido un poquito más grande para que le venga mejor y vamos a recortar una tira el tacón un trocito cuadradito que luego lo enrollaremos un trocito rectangular de otro color que en este caso va a ser el azul que va a ser lo que voy a poner el alrededor el lazo el tacón para que resalte un poquito más y la tira esta también finita y alargada es para el lazo y también vamos a necesitar dos tiras finitas que esto va a ser para lo de alrededor del tacón cuando ya tengamos todas las plantillas pasadas a goma eva lo que vamos a hacer es empezar a montar el zapato vamos a empezar a montarla con estas dos piezas primero lo que vamos a hacer es coger esta otra y lo vamos a ir echando silicona por el borde y lo vamos a ir pegando justo con la forma que tenga el zapato le vamos dando nosotros la forma y lo vamos pegando poquito a poco una vez que ya lo hayamos pegado entero lo que vamos a hacer es recortar todo esto que sobra vale y le damos la forma esta que hay aquí redonda del zapato de la puntera y os va a quedar así vamos a coger una de las tiritas que hemos cortado de goma eva de otro color en este caso yo la azul y vamos a coger y lo vamos a pegar por el alrededor vale todo este borde le vamos dando forma poquito a poco hasta terminar por este lado pues ya lo he terminado mirar el borde se ha quedado muy bien y ahora vamos a hacer el tacón vamos a coger el cuadrado que he cortado antes con goma eva le vamos a echar silicona y lo vamos a ir pegando así le volvemos a echar silicona y le vamos dando vueltecitas y pegando antes que lo tengamos pegado lo que vamos a hacer es ponérselo al zapato lo vamos a poner aquí detrás un poquito de silicona y lo pegamos y así os va a quedar pegado ahora lo que vamos a hacer es hacer el lacito para decorar también podéis poner en lo que es el tacón le echáis un poquito de silicona y le vais dando vueltas y se queda así tipo enrollado igual que los otros zapatos que he hecho los mini joyeros pues para hacer el lazo vamos a coger el trocito rectangular de goma eva y la tirita y lo que vamos a hacer es doblarlo para un lado, para otro y para el otro lo vamos a coger así y vamos a pasar esto por el medio y por detrás lo pegamos ahora sí el lazo, recortamos lo que nos sobra y bien lo podéis pegar aquí en un ladito o aquí abajo o aquí donde queráis y ya terminamos nuestro portamóviles ha quedado el portamóvil mirad que cuqui, que bonito que ha quedado y como habéis visto es súper fácil y muy original así que hacerlo que os va a encantar pues nada, espero que os haya dado una idea si es así no olvidéis dar a me gusta comentar y compartir con vuestros amigos y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto, chao chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.